Tienes un conocimiento básico sobre la creación de personajes en 3D pero queres ganar más confianza y libertad artística a la hora de esculpir, entonces dejame decirte que este curso es para vos. Te va a ayudar a dominar las herramientas de escultura digital con Blender. Mi nombre es Sebastián Cavazzoli, soy un artista de personajes 3D y trabajo con Blender hace 9 años. Ya lancé un curso acá en Udemy sobre lo básico de 3D con más de 1500 alumnos. En este curso te voy a mostrar todo mi proceso sin ninguna aceleración sobre cómo hago para crear mis personajes con Blender. Con más de 18 horas de contenido en este curso empezamos desde lo más básico, o sea cómo usar las herramientas de escultura en Blender, cómo usar los pinceles. Luego creamos un par de objetos de prueba para poner en práctica todo esto que aprendimos anteriormente. Una vez que ya practicamos lo suficiente estamos listos para crear nuestro personaje final, el cual lo vamos a crear en una pose neutral y después vamos a posar y renderizar acá en Blender. Los espero entonces en la primera clase. ¡Gracias!